¿Grabamos un video? Dale. Siempre me fascinaron los insectos palo. Para empezar, tienen un nombre increíble. Se llaman fazmidos. Y son espectaculares. Es difícil verlos en la naturaleza porque, justamente, parecen un palito y cuando se posan en las plantas, se confunden con las ramas y los tallos. El camuflaje está en todas partes. Hay ranas que se confunden con hojas, mariposas con ojos en las alas que las hacen parecer lechuzas y, por supuesto, los camaleones, que cambian de color. Pero en la naturaleza hay unos que saben camuflarse muchísimo mejor que las mariposas, los camaleones y los fazmidos. ¿Y quiénes son? Los virus, claro. Hola, yo soy Carva y con Fundación Huésped en este video te vamos a contar por qué aún no hay cura disponible para el VIH. Si todavía no estás suscrito al canal de la Fundación, dale a la campanita ahora mismo porque próximamente se vienen más videos y más historias. En el video anterior, que si no lo viste puedes hacerlo cuando termine este, hablamos de los pacientes que se curaron del VIH. Y ustedes estarán pensando, pero el título del video es ¿Por qué no hay cura para el VIH? Bueno, es que en esos casos que contamos había algo excepcional. Esos pacientes tenían un tipo de cáncer en la sangre y por eso la mayoría había recibido trasplante de médula cuyos donantes tenían una mutación que se encuentra en el 1% de la población. Esto no se puede hacer a gran escala y por eso fueron tan pocos hasta ahora. También, en el video Indetectable igual Intransmisible, dijimos que cuando una persona con VIH lleva adelante su tratamiento de manera correcta, la cantidad de virus en la sangre disminuye tanto que los análisis no detectan al virus. Entonces, cuando los análisis no pueden detectar al virus en la sangre, decimos que la persona está indetectable. Y está comprobado que cuando una persona está indetectable, no transmite el virus por vía sexual. Pero ser indetectable no significa la cura ni que el VIH ya no esté en el cuerpo. Porque si se suspenden los tratamientos antirretrovirales, el virus vuelve a replicarse y la persona deja de estar indetectable. Por eso es importante tener una buena adherencia al tratamiento. Y esto pasa porque el virus se esconde muy bien. Realmente muy bien. Y lo hace dentro de lo que se conoce como reservorios virales. Los reservorios son células del sistema inmune que están en estado de latencia. Tienen el virus, pero no lo reproducen. Y ya sabemos que el VIH, luego de retrotranscribir su ARN, no sabías que entraba eso en este video, guarda la información como ADN insertado en el genoma de la célula. Estas células, los reservorios, tienen la información genética del virus. De alguna manera, el virus está escondido dentro del ADN de la célula. Y ese ADN, como es similar al resto del ADN que tiene la célula, es absolutamente invisible para el sistema inmunológico o incluso para los tratamientos. Si quieren, es como una especie de copia de seguridad encriptada. Pero esto es una metáfora. No lo pongan así en el examen nunca. Las células que funcionan como reservorios, siguen siendo una célula común y corriente. Y de hecho, cumplen su función como cualquier otra. Pero si se suspende el tratamiento, pueden salir de ese estado de latencia. Y gracias a la información que está en el ADN, comenzar a fabricar las proteínas del virus, que luego servirán para ensamblar nuevos virus enteros. Entonces, mientras el virus esté en reservorios, es muy difícil eliminarlo totalmente del organismo. Y por eso no hay cura. Al menos por ahora. Porque en los 40 años que llevamos estudiando el virus, aprendimos un montón. De hecho, gracias a todo eso que aprendimos, desarrollamos esos tratamientos que funcionan tan bien. Entonces, no podemos descartar que en un futuro, logremos curarlo por completo. Hoy en día, hay varias estrategias que apuntan a eso. Consisten en sacar del estado de latencia las células y administrar tratamientos potentes. O detectar los reservorios del resto de las células para luego poder eliminarlos. Incluso, se está trabajando en evitar el ADN de esas células. Pero todos esos tratamientos aún están en investigación y necesitamos seguir desarrollándolos. Para eso, tenemos que estudiar aún más en profundidad la biología del virus. Y sobre todo, de las células que funcionan como reservorios. Además, no olvidemos que solamente se trata de una cura, sino de que esa cura esté disponible para todo el mundo. Nos vemos la próxima.